Oficiales de la Policía de Control de Drogas decomisaron $95,325, además de 57,000 colones y un vehículo donde viajaban dos sujetos que resultaron capturados, puesto que el dinero iba oculto en un compartimiento descubierto en dicho automotor. Una inspección que efectuaron los oficiales de la PCD dio como resultado que estos ubicaran un paquete que contenía fajos de dinero, mismo que estaba camuflado en un compartimiento que se encontraba en el piso del lado izquierdo del automotor, el cual fue descubierto gracias a la detallada revisión que hicieron los antidrogas durante las últimas horas. Dicho vehículo era conducido por un sujeto de 35 años de nacionalidad costarricense, con antecedentes por infracción a la ley de migración, quien viajaba en compañía de otro hombre, también de nacionalidad costarricense de 31 años, el cual posee registro por tala de árboles. Tanto el decomiso del dinero como la detención de los dos hombres fue en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito. Esto se dio como producto del minucioso trabajo desarrollado por los oficiales de la PCD y en el cual estuvo presente la Policía de Fronteras y la Unidad Canina.